Música Pamayá se ha preparado hace muchos años, hace seis años, para este Bicentenario de la Patria. Esta fiesta se realiza únicamente cuando hay cosas trascendentales, como hubo cuando vino Evo Morales a jugar al fútbol en Pamayá, con el presidente Chávez de Venezuela. También se destaca que se realizó esta fiesta a través de ordenanzas, como decía, en tiempos trascendentales, cuando fue el 25 de mayo del 2010, los 200 años de la Revolución de Mayo. Y ahora que la patria cumple 200 años, se festeja con todo amor y con mucha pasión, con la humildad que nos caracteriza, transformando a Pamayá en el epicentro del Bicentenario. Los festejos se van a extender por toda la semana, todos los días pueden venir acá, van a encontrar espectáculos artísticos, van a encontrar también shows musicales, encuentro de colectividades, pero lo más importante es el desfile cívico-militar que se va a hacer el día 10, conjuntamente con la fiesta nacional de los mellizos. ¿Famayá quiere decir pueblo de la Madre Luz o lugar de paso de descanso? En nombre de los famayenses, los invitamos, los convocamos a que vengan a la fiesta del Bicentenario en Pamayá, son estas cosas lindas que tiene Pamayá para brindar, para disfrutar, pero lo más importante es que cuando vienen a ver Pamayá, siempre quieren volver, así que están invitados, vengan a su casa, la idea es que Pamayá sea la ciudad de todos los tucumanos. Gracias por ver el video.